Señal Nacional Vamos ahora a la redacción de noticias con Nelda Judit Anzar, quien nos tiene más información. Adelante Nelda, buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. Este es el resumen informativo en el panorama nacional e internacional. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, regaña a funcionarios públicos que promueven la revocación de mandato. A tres semanas de la primera consulta ciudadana de revocación de mandato y luego de los reiterados actos de promoción de este ejercicio de participación, surgidos desde diversos actores del gobierno federal y otros funcionarios públicos, incluido el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, hizo un llamado a respetar las leyes y abstenerse de continuar haciendo propaganda a la revocación de mandato, pues advirtió que estas acciones comprometen la calidad de la democracia y polarizan más a la sociedad. En el marco del actual proceso de revocación de mandato, respeten la ley, especialmente aquellos que sistemáticamente están violando las reglas del juego aplicables. La sistemática violación de las reglas que se está dando en la propaganda relativa a la revocación de mandato nos lleva a recordar que en la competencia electoral, quien viola la ley erosiona las bases de la convivencia democrática, vulnera el arreglo político en el que se sustenta la democracia y en consecuencia no solo hace trampa, comete fraude a las leyes y ahuyenta a las y los electores de las urnas. Lorenzo Córdoba aseguró que la postura del INE es la que dictan sus competencias asignadas constitucionalmente, por ello la urgencia de su convocatoria a respetar la prohibición de publicitar el ejercicio de revocación desde el Estado, una prohibición avalada por la reciente decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que confirma la orden emitida por el INE para que se omitan las constantes menciones de la revocación en las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Para UDGTV, Canal 44, Celia Niño. Sin embargo, en el Senado de la República, Morena y sus aliados lograron avalar en lo general el dictamen que permite a los funcionarios públicos hacer promoción de la revocación de mandato. En medio de gritos de sí se pudo por parte de los morenistas, el proyecto fue aprobado con 67 votos a favor y 34 en contra. La Fiscalía General de la Ciudad de México vinculó a proceso a la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas Nieves, por los delitos de abuso de autoridad, robo y discriminación contra dos policías auxiliares. La jueza dictaminó además que la funcionaria ganadora de los comicios pasados por la alianza PAN-PRI-PRD debe estar separada de su cargo en forma temporal. Tiene prohibido salir del país y no puede acercarse a los agentes violentados. Al frente de la alcaldía de Cuauhtémoc, se encuentra el actual director general de gobierno, José Guadalupe Medina Romero. El gobierno federal solo reconoce seis periodistas asesinados en el año y presume que hay 16 personas detenidas por estos homicidios. Señalar que durante el presente año han habido seis homicidios de periodistas, de los cuales al momento se cuenta con 16 detenidos, de los cuales 16 están vinculados a proceso penal. Así lo anunciaron el jueves las autoridades mexicanas al presentar un balance de las acciones del Estado frente a los asesinatos de reporteros. Sin embargo, organizaciones que defienden la libertad de prensa, como Reporteros Sin Fronteras y la local Artículo 19, registran ocho casos desde enero pasado. El gobierno no explicó la diferencia en las cifras presentadas. En el caso del periodista Margarito Martínez, quien fue asesinado el pasado 17 de enero en Tijuana, comentar que hay 10 personas de una organización criminal que fueron detenidos. Sobre el más reciente caso, el de Armando Linares, asesinado el martes en la localidad de Zitácuaro, Mejía indicó que se le había ofrecido integrarse al Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas luego de denunciar amenazas por publicar casos de corrupción. El ofrecimiento habría sido rechazado por el periodista. Por los casos de Linares y José Luis Gamboa, ultimado el 10 de enero en Veracruz, aún no hay capturados. México es uno de los países más peligrosos para la prensa, según Reporteros Sin Fronteras, que sostiene que la impunidad en esos crímenes llega a 92%. La titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, negó las versiones respecto a supuestas amenazas del crimen organizado contra comunicadores, esto durante el funeral del periodista Armando Linares en Zitácuaro, Michoacán. Definitivamente no. Esto es, vamos a aclararlo, desde ayer, inmediatamente se habló con la familia, exactamente con el hermano del periodista, y él nos aclaró que no había pasado eso, que él desconocía absolutamente y que no se había separado del velorio, que esto fue una información totalmente falsa. Por otro lado, la funcionaria informó que México ha bajado 14.2% el número de homicidios dolosos en comparación con 2021. Detalló además que el promedio diario de asesinatos en febrero de 2018 era de 87, y durante el segundo mes de 2022 se promediaron 81. ¡Gracias!